Hola, soy Manuel Lúquez Romero, enfermero del Centro de Salud de Montilla y en este vídeo te voy a contar todo lo que tienes que saber sobre la campaña de la gripe de este año. Antes de empezar, deciros que debido a la situación especial por la que atravesamos a causa de la pandemia por la COVID-19, hacemos un llamamiento de colaboración especial a toda la ciudadanía, tanto por su bien personal como por el de toda la sociedad en su conjunto. Bien, pues comencemos. Lo primero que nos preguntamos es ¿cuándo comienza la campaña? La campaña en este año 2020 comienza, se adelanta y comienza el 14 de octubre. Ojo, el 14 de octubre comienza para los mayores de 65 años. El resto de grupos de riesgo de población diana será a partir del 30 de octubre. Recordemos, 14 de octubre para mayores de 65 años. Un segundo periodo a partir del 30 de octubre es para el resto de población y grupos de riesgo. ¿Quiénes son los grupos de riesgo y la población diana a los que va dirigida la vacuna de la gripe de este año? Tenemos cuatro grupos diferenciados. El primero de ellos, las personas mayores de 65 años. Todos los mayores de 65 años serían un grupo para ponerse la vacuna. El segundo grupo, las personas que poseen un alto riesgo de complicación, consecuencia de padecer la gripe. En este grupo, pues tenemos cualquier enfermedad crónica tipo enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera. Un largo etcétera. El tercer grupo son personas que por su situación personal o profesional puedan transmitir la enfermedad a las personas, a aquellos que son susceptibles de padecer complicaciones. Y un cuarto grupo, todo lo que son servicios esenciales. Como novedad, este año se incluye también en la población diana las personas que padezcan hipertensión arterial aislada. Las personas que se encuentren en el puerperio. Ya incluíamos en años anteriores, todas las embarazadas en cualquier momento de su embarazo, pues también ahora durante seis meses después de haber dado algo. Entonces, todo el embarazo y el puerperio. Incluimos también los profesionales de educación, especialmente aquellos que tengan mayor relación con grupos de niños, como son todos los profesores, los conserjes, verdales, etcétera. Y como novedad también, incluimos a todos los convivientes con personas mayores de 65 años, por aquello del riesgo de contagio a estas personas mayores de 65 años. Bueno, la última pregunta es ¿cuándo y dónde? ¿Cuándo y dónde me van a poner esta vacuna? Pues la vamos a administrar en el centro de salud, solamente en el centro de salud, en horario de tarde, desde las 2 de la tarde hasta las 7 y media, en la segunda planta de nuestro centro de salud de Montilla. ¿Cómo accedo a una cita para que me administren la vacuna? Fundamentalmente dos opciones, a través de la página web ClickSalud o a través de la aplicación del móvil de salud responde. En cualquiera de estos dos métodos puedes adquirir una cita para que se te administre la vacuna. Dicho esto, sólo queda recordar ese llamamiento especial de colaboración hacia toda la población y deciros que frente a la gripe ¡Vacunate!